los anticonceptivos son medicamentos de alta efectividad y con una gran cantidad de beneficios que hoy son utilizados por la medicina quédese junto a nosotros para enterarse de las últimas novedades en anticoncepción y en doctor en casa estamos hoy día junto al doctor enrique gallero el higiénico obtecha nos acompaña para hablar de anticoncepción de anticonceptivo un tremendo tema enrique no tremendo tema sobre todo ahora en época de pandemia si hoy enrique fíjate que es un tema interesante tú estás en la especialidad y esto claramente los desarrollos avanzan día a día con novedades muy interesantes muy importantes y que van en beneficio directamente de la mujer no solamente en el tema anticoncepción sino que un montón de otras entidades médicas no es cierto que para los que también están sirven muchísimo este lo anticonceptivo pero pero fíjate que enrique contarnos si nos puedes contar un poquito para abrir la conversación sobre las novedades en anticoncepción mira muchas gracias claudio por la invitación en primer lugar y muy y le deseo un digamos un éxito al programa espero que la gente en sus casas lo aproveche bien mira respecto de lo que tú estás preguntando es muy importante decirle a la gente que a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido perfeccionando los métodos que existían y han ido avanzando también en innovaciones respecto de otras formas de administrar los anticonceptivos nosotros desde siempre sabemos que los anticonceptivos tienen varias formas de actuar hay mecanismos de barrera que la gente ya las conoce que son los preservativos tanto masculinos como femeninos hay métodos naturales por supuesto que todavía existen y que funcionan bastante bien cuando están bien entrenados y hay métodos tanto hormonales como no hormonales reversibles que las personas pueden acceder a través de los sistemas de salud ahora respecto de las innovaciones hay innovaciones no solamente respecto de los tradicionales métodos como son las píldoras anticonceptivas sino que también de métodos nuevos que innovan bastante en cómo se administran y esto porque la gente se ha ido empoderando especialmente las mujeres y yo hablo de los hombres las mujeres porque en el tema de anticoncepción hay que involucrar a la pareja y dentro de las nuevas de los empoderamientos que vamos viendo hay tres cosas que las las mujeres quieren primero que la eficacia sea toda la posible es decir quieren evitar a todas cuesta que un embarazo no esté planificado cuando de ellas así lo desean segundo quieren que estos anticonceptivos tengan ojalá todos los mínimos efectos secundarios posibles es decir lo que la gente tradicionalmente dice doctor voy a engordar con los anticonceptivos me voy a dar acné se me va a quitar el alivio etcétera y lo otro tratar de evitar cualquier tipo de complicación no solamente los efectos secundarios sino que las complicaciones sabemos que los anticonceptivos pueden tener complicaciones como son el tema de las trombosis el tema de alteraciones hormonales por ejemplo el tema del colesterol la resistencia a la insulina etcétera y es en base a eso que aparecen estos desarrollos claudio enrique entendiendo que que se han mirado esta necesidad de la de la mujer y como tú decías no solamente la mujer sino que de la pareja no que es muy buen buen punto entendemos que hay métodos tradicionales anticonceptivos que son tradicionales y otros que son más novedosos de los nuevos anticonceptivos un poquito si nos puedes contar las novedades que se han empezado a tejer en base a estas dos áreas mira respecto de las píldoras anticonceptivas que son las que todo el mundo conoce se han ido desarrollando nuevas mezclas de hormonas y yo creo que esto es muy importante este primer capítulo para que vayamos ahondando en algunos otros capítulos de los métodos que vamos a mencionar para que la gente no se quede en la casa como que lo vamos a tocar de manera muy superficial la idea es que ojalá los puedan entender bien y respecto de las píldoras anticonceptivas han aparecido nuevas formulaciones que han permitido agregarle a la tradicional protección sobre los embarazos algunos efectos beneficiosos que no son anticonceptivos por ejemplo hay anticonceptivos que han aparecido en el mercado que regulan el ánimo es decir algunos de los componentes actúan como neurotransmisores cerebrales haciendo que las mujeres que tienen un humor un poco más depresivo no lo tengan con el uso de la pastilla es decir su ánimo mejore hay anticonceptivos que tienen un excelente potencial en el combate del acné y del isotismo tienen una propiedad que se llama antiandrogénica y hay varias formulaciones que los han incorporado los últimos años de modo que aquella mujer por ejemplo que tiene problemas de acné una piel más bien grasa en que le sale la típica espinillitas alrededor de la regla con estos anticonceptivos uno los evita hay anticonceptivos que tienen un potente rol por ejemplo en evitar ese molesto sangrado en intermenstrual que se les produce a algunas personas o para combatir algunas enfermedades como la dismenorrea o la endometriosis que son enfermedades en que se produce dolor con la regla entonces estas nuevas fórmulas que las vamos a conversar más adelante permiten que las mujeres no solamente se proteja de un embarazo no deseado o no planificado sino que además tenga algunos beneficios adicionales eso con respecto a las píldoras anticonceptivas que han mostrado una tremenda innovación correcto estamos hablando básicamente de bueno de métodos tradicionales y de los métodos nuevos mira en eso ha habido verdaderamente una revolución para que la gente yo se los voy a ir mencionando para que la gente en sus casas lo vaya lo vaya interiorizando de a poco después se los vamos a ir explicando más adelante existen formas distintas de administrar medicamentos anticonceptivos u hormonas anticonceptivos hay vías vaginales es decir se diseñaron anillos especiales que existen tanto para mujeres que dan pecho que dan lactancia hay un anillo que dura tres meses para las mujeres que dan pecho y hay un anillo hay varios anillos en realidad en el mercado en este momento pero que fundamentalmente son lo mismo es un anillo de que dura 21 días que inhibe eficazmente la ovulación con niveles hormonales en la sangre bastante bajitos de modo que las mujeres no evidencian ningún tipo de efecto secundario hay otro método muy interesante en el que se usa la piel es decir se aplica un parche anticonceptivo que dura siete días la caja trae tres cada parche se cambia cada siete días de modo que en total usan este parche durante 21 días y luego descansan siete y a través de la piel se absorbe la hormona que inhibe la ovulación esto especialmente para aquellas mamás que por ejemplo no saben si su hija va a tomar las pastillas todos los días o va a usar el método con el parche es muy fácil ver si está puesto o no se puede usar en distintas localizaciones en el hombro el brazo el abdomen el muslo etcétera son impermeables al agua no se salen andan bastante bien existe algunos métodos más revolucionarios todavía como un implante subdérmico que es como el tamaño de un palito de fósforo hay métodos que usan uno o dos varillas que duran el de uno tres años y el de dos cinco años es uno de los métodos más seguros atento uno de los métodos más seguros que existen junto con otro que les voy a mencionar porque su tasa de efectividad es equivalente casi a la esterilización y eso es importante porque esto es tremendamente importante cuando las mujeres te dicen doctor yo quiero el punto uno que yo mencioné toda la eficacia posible no quiero ni un riesgo de embarazo bueno este método es tan seguro o más aún que una mujer se esterilice ojo con eso después lo vamos a tocar más en detalle más adelante y existe otro método que utiliza un dispositivo dispositivo intrauterino que tiene la hormona junto con el vástago se parece desde el punto de vista de la estructura a la antigua té de cobre pero sin los sin los tiempos ni los ni los problemas que la té tenía este es un método anticonceptivo muy revolucionario hay de dos tamaños que están en el mercado uno dura cinco años y el otro ya ahora dura seis es junto con el implante subdérmico quizás el método más seguro que existe en el mundo y lo pueden usar mujeres de todas las edades ojo con eso se habla siempre de que el dispositivo intrauterino tradicional lo deben usar las mujeres que ya hayan tenido un hijo acá no lo pueden usar niñas que no hayan tenido hijos estamos hablando aquella niña que tiene 15 16 17 años y necesita anticoncepción segura y hasta una mujer mayor hablemos una mujer posmenopáusica la cual necesita una protección endometrial porque está usando algún tipo de estrógeno para tratar su menopausia entonces tiene un espectro de acción tremendamente amplio el dispositivo además beneficia varias patologías como son los sangrados dolorosos de la regla las mujeres que usan tratan con el tiempo de quedar y quedan casi con reglas muy cortitas o sin regla y además como su acción es fundamentalmente local están prácticamente minimizados los efectos secundarios que todas las hormonas conocemos que tienen eso es como un poquito en agroso modo los métodos más innovadores que existen y han habido también algunas innovaciones en cuanto a los inyectables trimestrales que antes se administraban en vía intramuscular y ahora salió un método bien interesante que se usa también trimestral de inyección subcutánea con sistema auto jet es decir la misma usuaria lo puede aplicar a través de una hojita chiquitita parecida que se usa con la insulina eso es como en resumen un poquito claudio lo que tenemos en este momento como novedades en el mercado y que están disponibles para todas las usuarias dos cosas mira enrique entendiendo la capacidad que tienes tú de síntesis ahí y todo lo que nos has dicho podríamos más porque hemos hablado de anticoncepción antigua de de lo más moderno exacto te quiero llevar a un tema que que usted los ginecólogos manejan mucho y que es la anticoncepción en cuanto al tiempo no de corto tiempo de largo tiempo no cierto eso es muy importante el tema de la temporalidad entonces te parece que hagamos un ejercicio y por supuesto a la persona en el tiempo cuáles son los nombres de todo lo que has mencionado para que lo pongamos en el contexto claro mira eso eso que tú planteas súper es súper importante porque es quizás la pregunta más importante que le hacemos a todas las usuarias uno le dice señora usted en cuánto tiempo más quiere tener un nuevo embarazo lo quiere tener dentro de este año el próximo año o realmente lo quiere postergar lo más que se pueda y ahí uno tiene lo que se llaman los anticonceptivos de corta duración y los anticonceptivos de larga duración dentro de los anticonceptivos de corta duración tenemos anticonceptivos orales que requieren de la toma diaria es decir la persona debe todos los días tomarse una pastilla de la fórmula que sea tenemos los inyectables mensuales en la que la persona se pone una inyección cada 28 días y tenemos los inyectables trimestrales en que se pone cada tres días y en el otro extremo perdón y muy importante y en el tema de los parches y el tema del anillo son parches que duran siete días durante veintiún días seguido y el anillo son veintiún días seguidos es decir también es una dosis que es de un poquito menos de una vez al mes todos los que se tienen que ver una vez al mes o un poquito menos de una vez al mes o diario como las pastillas son de corta duración y dentro de los de larga duración están estos dos que mencionamos que son bien innovadores el es el implante subdérmico que va de abajo de la piel mediante una pequeña anestesia local se pone que dura de tres a cinco años dependiendo si tiene un tipo de varilla o dos tipos de varilla y el dispositivo el dispositivo chuterino medicado que se llama o liberador de levonorgestrel que tiene una duración de cinco años o de seis años y que te lo pone el médico o la matrona en el centro de salud y estos últimos son para aquellas personas que efectivamente dicen mire yo no quiero tener hijos luego quiero postergar mi maternidad ojalá unos tres cuatro cinco años en vez que en vez que fíjate que es súper importante lo que tú hablabas dijiste al final el médico y la matrona y acá muy importante como estamos en un programa de educación con tal a las personas que el el método anticonceptivo que usa la vecina la amiga la comadre o cualquier persona no es el mismo que ella debe o tiene que utilizar que estos son traje a la medida por lo mismo que tú partiste diciendo que era bueno qué espero de esto y después de que espero esto viene tu clínica tus enfermedades y un montón de otras cosas que los médicos tienen que poder tomar no cierto y recomendar el mejor método bueno es que eso es lo que nosotros llamamos los criterios de elegibilidad hay un dicho muy antiguo que no es mío pero que lo encuentro genial que dice no existen los métodos anticonceptivos malos existen las mujeres malas para ciertos anticonceptivos y la clave es tratar de evitarle a esa mujer que por usar cierto tipo de anticonceptivos tenga un efecto secundario grave y es por eso que es tan importante lo que tú dices el anticonceptivo debe ser a la medida de la paciente de acuerdo a sus necesidades y a sus limitaciones una persona que fuma no puede usar cualquier anticonceptivo una paciente que es hipertensa o diabética tampoco por eso que es tan importante la consejería sí excelente muchísimas gracias estimado enrique por estar vamos a seguir con enrique gallero por supuesto hablando de estos temas tan interesante que lo explica también mi querido amigo muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros te dejo un abrazo grandote y nos vamos a ver pronto igual igualmente claudio a tu disposición cuando sea y todo sea para la educación de nuestros queridos nuestros queridos amigas un abrazo gracias un abrazo gracias interesante tema abordamos hoy junto al doctor enrique gallero los invitamos a revisar este contenido en nuestro canal de youtube doctor en casa ya seguimos por supuesto en nuestras redes sociales facebook e instagram siga junto a nosotros y